El municipio de Zacatecas realizó la finalización de los talleres en diversas bibliotecas de la capital, por lo que señaló el secretario de Desarrollo Económico, Roberto Rosales, estos talleres fueron financiados con un recurso de 900 mil pesos y el cual buscan que más capitalinos aprendan oficios y así iniciar un negocio. Dicha finalización se realizó en la Biblioteca Almanza de la Colonia Pedro Ruiz González. Lo que son los cursos que estamos llevando ahorita a cabo, les comento rápidamente que ahorita en el momento estamos estudiando nueve cursos por parte del ayuntamiento se están invirtiendo alrededor de 900 mil pesos, estamos atendiendo más de 250 personas con este tipo de cursos, que la finalidad de estos cursos es llevar a cabo lo que son pequeñas microempresas, que esto se empiece a generar como empleo, como un área de ingreso para lo que son las familias. Esa es la idea de nosotros, de lo que se pretende hacer por parte del ayuntamiento, a manera de que cada uno de ustedes pueda generar un ingreso adicional a su familia, a su casa, que yo creo que ayudarán bastante. También de igual manera les comento y ahorita agradecerles también tanto a Priscila, que es la coordinadora del Sistema Municipal del Empleo, y a la maestra de quien ha estado a cargo, que nos ha hecho el favor de enseñarles toda esta maravillosa técnica, porque esta es una técnica original, no es pintado, es original, ya lo vimos ahorita, entonces ahorita estaríamos pasando a ver cada uno de sus trabajos, pero de igual manera comentarles que ahorita tuve una comunicación muy rápida con el señor presidente, y estamos en la intención de generar una expo venta, a manera de que no se quede solo en un curso, sino que busquemos realmente la alternativa para generar lo que sería comercializar ya esos productos. Con imágenes de Alberto Hernández, para B15 Noticias, Oscar Hernández.